A ver bandola, tenemos aquí un Shadow GTS 90 Que pues hay que detallarlo aquí GTS 90 con 3 helenoides Pero el carro trae una computadora, una 391 de aspirado Ahorita le calamos esta 707 que es de turbo 90 Que de hecho está reprogramada Pero a ver mi Franjas, no vas a salir güey, va a salir el carro ¿Cómo jala el carro con la compu que trae puesta güey? Se jalonea, no desempeña, no desarrolla lo que el carro es ¿Tú así compraste el carro? Sí, yo así lo agarré Ahorita que le puse la 707, ¿cómo se sintió? Nada que ver, se corrigieron hasta algunas fallas Estaba muy disparejo, se parejo el motor Y de potencia pues ni se diga, como si ya estuviera modificado Exactamente Entonces, ¿qué le recomiendas a la banda que le pone una computadora que no es al coche? No, pues ya realmente tiene que llevar su número Su número, sí, la que lleva, la que lleva originalmente Porque pues para eso salió, para ese año ya cada vez la fueron modificando Y la computadora fue cambiando también Así es, así es Pues nomás esta banda pues es un testimonio aquí Para que no le anden cambiando la compu No le anden poniendo una de aspirado, un turbo Ni viceversa Ni por años, ni nada Ya en otro video ya les he dicho Cómo diferenciar las computadoras Si son de turbo Si son de aspirado, si tienen dos disipadores o tres Y ya les dije, desconectando los helenoides Tiene que dar el código 32 y el 36 Si no los da Es porque la compu que traen en su aspirado es de turbo Y si su aspirado da código 32 y 36 Es porque traen una computadora de turbo Ya les dijo Tres disipadores allá adentro Ahí se ven los tres Los de tres disipadores son de modelos 90 y 91 Y de dos disipadores son de modelos de 92 a 95 Pero así le cortamos este video, gente Y de dos disipadores son de modelos